Bienvenidos chicos y chicas de Youtube a un nuevo vídeo de Uncharted 3, la traición de Dre y continuamos, más bien empezamos la nueva serie, aunque bueno, digo continuamos porque ya hemos hecho Uncharted 1 y Uncharted 2 al 100% en el canal o al menos lo que viene siendo los tesoros en relación y luego yo ya platinándolos por mi cuenta y solamente mostrando los trofeos más interesantes. Después con Uncharted 3 se cerraría este círculo hasta Uncharted 4, que lo esperamos dentro de un mes y poco, así que venga, vamos a empezar nueva partidita, modo de historia, normal para empezar y buscar como siempre los trofeillos, datos de partida nuevo y comenzamos con Uncharted 3, que es el último que nos queda antes del esperado y ansiado Uncharted 4. Así vamos al lío. Una nueva historia. Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Mas los soñadores diurnos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible. Esto es lo que hice. Testimonio de Laurence de Arabia. Aquí tenemos a Drake con Sullivan. En Londres, ¿dónde nos hemos dejado a Elena? Venimos a por lo nuestro. Queremos lo que es nuestro amiguito. Venimos a la reunión. Yo voy para allá. Pam, 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 pam. Muy buenas. ¿Es aquí la reunión? Manos arriba. Esto es una draco. ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Bonita bienvenida. Ya te digo. ¿Están limpios? Bueno. Más o menos. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan. Y... el señor Drake. Muy buenas. Así es. ¿Lo tienen? Antes, queremos ver el dinero. Cater. Mmm. Una poca de pasta. Está todo. Ahora ustedes. El anillo de Drake. Tengo que ver si es auténtico. Claro. Plata. Siglo XVI. Diseño Isabelino. Y además lleva el lema de ser Francis Drake. Bueno. Tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su padre? No, eso es asunto tuyo. Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Sully, es dinero falso. Le aseguro, señor Drake... Oye, oye. Tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo. Les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. Sí. Lo hay trato, amigo. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Ned. Larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo. Cojan el maletín. Y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden, haz lo que te dicen, hijo. Eres un ladrón. Tiene gracia viniendo de usted. A repartirnos la hostia. A ver. Mi dinero. Mi dinera. ¡Epa! Empezamos fuerte. Vamos. ¿No sabes hacerlo? ¿Mejor? ¡Ese es mío! ¡Opa! ¿Te la has llevado tú? ¡Opa! ¿A dónde vas, Petito? Que te falta mucho Colacao para... vencer a... el gran... Greg. ¡Sí! ¿Por qué no pruebas conmigo? ¡Vamos! ¡Yo! ¡Serás idiota! Déjame, déjame. ¡Detinto! A ver. Círculo para acabar del agarre. ¡Vámonos! ¡Nada de descansar! ¡Bueno amigo! ¡Estás acabado! ¿Dónde vas, tronco? ¡Que te veo! ¡Eh! A ti también hay. ¡Oh! Me has tocado. Y eso va a ser tu fin. Toma. Si lo movéis al personaje por el entorno, podéis combinar el movimiento. Por el entorno. Y nos rematará con... con lo que haya por el entorno. Vale. No hay nadie más por aquí. ¿Alguien más quiere recibir o qué? Estoy, vamos. Estoy OP, eh. Yo reparto a quien haga falta. Están todos dormidos. Vámonos. ¡Hostia! ¡Mastodonte! ¡Toma, hostia! ¡No, no, no, no! ¡A la cocina! ¡Pum! ¡Bueno día! ¡Eh! Tranquilidad. Capítulo 1. Otra ronda. A este invito yo. Vale. ¿Tú también quieres, camarero? ¡Toma! No faltaba más. ¡Eh! ¡A ver aquí! ¡Toma otra! ¡Mantadlo! ¡Toma! ¡Eh! ¿Quieres jugar? ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¡A mí no me agarra! ¡Muere! ¡A mí me agarra! ¡Ayuda! ¡Quiero subir! ¡Toma! ¡Sí, gracias! ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Venga! Solo... ¡Dame un segundo, colega! ¡Ya estoy contigo! ¡Venga! Ups No, 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 no A mí, déjame Grandillo Bien, continuamos Round 2 Deja a los esteroides, que no te vienen bien Toa, 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 toa Está cabreado Le hemos dejado una cara nueva Ande, gordito Toma A dormir Joder Qué asco Vámonos de aquí Venga, antes de irnos vamos a coger el primer tesorito Que debe estar por aquí Vale Ahí tenemos primer tesoro Y ya hemos entrado En el bucle de trofeos No habíamos abierto los trofeos hasta ahora Y ya tenemos el primero Primer trofeillo Primer tesoro Vale, hay que eliminar a 20 enemigos en combate cuerpo a cuerpo Vale, pues habrá que hacerse 20 cuerpo a cuerpo Vale, este lo tiene un 2 con 1 No son difíciles Vale, vamos a por el segundo tesorillo Que está antes de seguir donde está Sully Vamos a venirnos por la derecha Y ahí está Segundo tesoro Bueno, pues ya tenemos los dos primeros tesoros Tanto del nivel como del juego Ya no hay más en este nivel Dos primeros tesoros del primer capitulito Así que Ya podemos irnos A terminar el nivel Queréis pelea, eh Toma, contramesa Vale, por ahí me has bloqueado No hay nada Vámonos Ah, ya hemos terminado el primer nivel Como bien dice Estáis un poquito jodidos Hola Claro, es que vosotros peleáis solo uno Pero es que vosotros Oye, oye, espeta Ya es suficiente ¿Verdad, amigo? Bueno, vosotros sois uno Pero me he tenido que despachar a un montón Quédate Quédate la basura Señor Drake Me lo pone muy complicado Aquí está la vieja pelleja Hola, Víctor Kate Aún revolcándote en el lodo con tu protegido Por lo que veo No es algo muy propio de un hombre de tu edad Debí suponer que andarías detrás Ten cuidado No vaya a ser que te derritas El mismo chulito de siempre Tan temerario ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas Ni a la sangre Ni a los huesos rotos Está bien hecha la vieja, ¿eh? No A ti esto te pone Me pone a tope Me pone cachondo Burlar a la muerte ¿O no? No Señor Sullivan No haré daño a su precioso muchachito Solo quiero lo que me pertenece ¡Devuélvemelo! ¡Cóter! No ¡Cállate! No ¡No! ¡Serás idiota! Vaya de nada, su majestad Marlon Tenemos que irnos de aquí Venga ya Solo son un par de capullos ¿Qué? ¿Qué? Uy, que así atropelle y todo Menos más que siempre disparan A donde no hay problema Bueno Nos retro... Traemos ¿No? Retrocedemos Hasta Cartagena En Colombia No Cartagena De aquí de España Sino la de Colombia Tenemos una... Museo Hace 20 años 20 años antes Un museo de... De... Sir Francis Drake Y este es el joven... Drake El jovencito Nathan Drake Un joven... Drake Pero bueno Esto, como digo Será parte del próximo... Día Lo grande empieza pequeño Pero no será hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Como siempre Hemos empezado Nuestra primera... Pasito Hasta este... Uncharted 3 La traición de Drake Y nada Como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Directo o que sea Que lo paséis muy bien Continuemos con Uncharted Con todo lo que tenemos por delante Hasta pronto Chao Bye Bye Nos vemos